Esta es una producción de Home Office La casa de los podcast Nuestra passenger de hoy es Milagros Una marplatense que supo echar raíces también en la ciudad de La Plata Pensé bastante cómo presentarla porque no quería caer en la frase trillada de Es un personaje Así que fui directo a las fuentes y le pregunté a una persona que la conoce mucho más que yo Y me dijo lo siguiente ¿Es una persona? Que contagia buena energía Si está ella, no se puede estar mal Y casi con admiración terminó su descripción diciendo No sé cómo hace Dueña de una risa contagiosa, recién recibida de ingeniera civil Pasaba sus vacaciones en el sudeste asiático Llegó el día de volver Perdió el vuelo ¿Y qué hizo? Se quedó En este momento la única duda que me queda es saber ¿Qué pone cuando llega a un país nuevo? ¿Ingeniera civil? ¿O instructora de buceo? Hoy viajamos a Indonesia En mi caso yo estoy empezando el día recién Vos lo estás terminando ¿Me querés contar más o menos cómo fue tu día de hoy? Así como tu rutina, digamos Justo el día de hoy te tengo que contar Nada, me desperté a la mañana Desayuné Me fui a trabajar a las 8 de la mañana Empecé a hacer dos cursos de Open Water Que Open Water, para los que no saben Es la primera certificación de buceo Con una chica de Rusia y una chica alemana Así que fue un día largo Terminé de trabajar a las 6 de la tarde Y nada, justo hoy llegó una amiga también que ya vive en Tailandia Y vino de visita Así que ahora estamos esperando con unos amigos más para irnos a comer Y ese básicamente fue mi día Bueno, si bien yo en la presentación digo que sos ingeniera civil Y que ahora sos instructora de buceo también Obviamente cuando te pregunté por tu rutina que hiciste hoy Estaba el laburo presente y lo mencionaste Contame un poco cómo fue ese proceso de pasar de ser ingeniera civil recién recibida A convertirte en instructora de buceo Bueno, a ver, convengamos que nunca fui una ingeniera civil muy convencional Nunca fui demasiado cuadrada Y básicamente, nada, cuando me recibí Terminé la facultad Me fui a Tailandia En principio un mes Con una amiga Y nada, tenía O sea, tenía pasaje de vuelta Pero mi intención siempre fue quedarme algún mes más Y nada, perdí el boleto de vuelta A Argentina Me fui para Cotao Conocí ahí un par de argentinos que trabajaban ahí Y nada, primero no creía Porque me daba cosas por los oídos Lo típico que todo el mundo te dice Pero el primer día que me metí abajo del agua Me volví loca Y me encantó Y me gasté toda mi plata En vez de seguir viajando En todos los cursos de buceo Y en verdad mis instructoras el año pasado ¿Qué fue lo más raro que te llevaste puesto en el trabajo? O sea, siendo instructora de buceo No sé, una familia que te pidió algo en particular Una pareja, un chabón, una mina solo ¿Qué fue? ¿Algo raro así que te haya pasado o no? A ver, que se pide matrimonio bajo el agua Hay muchos Es que vienen con un anillo falso Y te dicen Che, no lias a mi novia Pero le voy a dar esto Bla, bla, bla Entonces tenés que realizar un tratamiento Abajo del agua, más o menos De cómo darle el anillo a la novia Abajo del agua De eso Pero pasan bastante O sea que no sería nada muy especial Pero pasa Y después no En general Nada Cosas malas Gente que no sabe nadar Indios que no saben nadar Y quieren ir a bucear Pero Pero no No más que eso Obviamente Es un Es un desafío Pero bueno Está bueno Para mí también hay cosas muy normales Que en verdad no lo son Pero ahora no se me ocurre ninguna Y en todo este proceso de Perdí el vuelo de vuelta Conocí a argentinos en otro lado Digo Hago el curso de buceo Me imagino Cómo habrá sido Explicarle todo eso A tu familia acá A tus amigos A la gente cercana Que tenías acá en Argentina Porque intuyo que quizás Viéndolo desde lejos Podían llegar a pensar Que en realidad Estabas ahí Porque querías estar de vacaciones Y demás Y probablemente Lo que te había pasado Con esto del buceo Te había interpelado realmente Y querías Empezar a trabajar de esto Cómo fue todo ese proceso De entendimiento para ellos Claro Y bueno En verdad Al principio fue complicado Como que En especial Mi familia Era como Pero si sos ingeniera ¿Qué haces allá? Comiendo coco Sentado abajo de una palmera Todo el día Pero bueno Cuando realmente Las cosas te gustan Y te apasionan Y la pasas bien Es distinto Pero sí Al principio fue complicado Especialmente por eso Uno tiene muy bien la cabeza Más que nada en Argentina En esos lugares El recibirte Trabajar de lo que recibiste Tener tu familia Tu casa Tu auto Tus cosas Pagar todo Es un montón de cosas Y la verdad es que Fue como bueno Nada Chau Obvio al principio Fue complicado Pero hasta que después Mi hermana me vino a visitar Con el novio Y ahí se dio cuenta De que no estaba Tirada abajo una palmera De que trabajaba De que trabajaba más Que en Argentina De que era difícil El trabajo que hacía Porque leí el curso A ella también Y vio lo que no es Tan fácil como parece Corrió la bola Con mi familia también Y fue como bueno Está bien O sea yo nunca le pedí Plata a mi familia Así que eso es todo Recién cuando venías hablando También mencionaste Que quizás te parecía Como muy abrumador Todo lo que se te podía Llegar a venir Acá en Argentina De recién estoy recibida Bueno ahora tengo que trabajar Tengo que comprarme el auto Después el auto La casa Y toda esa Vorágine En la que entramos A ciertas edades Y me gustaría saber Qué te pasa Cuando por ahí venís Y ves a tu familia A tus amigos A tus amigas En medio ahí De ese vértigo Del día a día ¿Cómo te llevas con eso? La verdad es que Es muy difícil De hecho Estuve en Argentina Ahora en noviembre Porque bueno Acá fue el terremoto En agosto del año pasado Así que volví en noviembre Para ver a mi familia Y todo Y la verdad es que Es muy difícil Veía Uf Muy difícil Por empezar Porque acá en Guili No hay ni siquiera motos Entonces la gente Nos manejamos todos En bicicleta O a caballo Entonces Empezando por eso Y terminando Porque veía Mis amigas Súper estresadas Con cosas Que no sé Muy difícil Muy difícil Te das cuenta Cuando volvés Que estás Tapo de otro pozo Totalmente distinto Y que Uf Es como No sé Nunca me gustaron Las grandes ciudades Pero Después de vivir En estos lugares La verdad es que Es muy difícil La cultura acá además Ellos son muy relajados Para todos Se toman su tiempo Para todos No necesitan más De lo que tienen Mientras puedan comer Y dormir medianamente Bajo un techo O ni siquiera Porque como hace calor Todo el tiempo Ni siquiera lo necesitan Entonces después Es muy difícil Cuando vas allá Y ves que Las necesidades son Tener el iPhone Más nuevo Tener el mejor auto Tener la ropa De tal marca Y es como Uy Esto no es Así me parece O no sé Como estás totalmente En otra En otra sintonía Es muy difícil La verdad es que Es muy difícil Y recién hablás Y tirás un montón De cosas Que la verdad Son ciertas Me imagino Que para vos También habrá sido Un choque cultural Muy grande El haber llegado allá Si vos tuvieras Que nombrarme Algunas cosas Que te llamaron Mucho la atención Que vos decís Che no puedo creer Que hagan esto Cosas buenas O cosas malas ¿Qué me podrías decir? Sí En verdad El primer choque Lo tuve cuando me fui A Telambia Hace cuatro años Ahí sí fue El primer choque De decir Amo a esta gente No pueden pensar así Los amo Yo ya había venido Antes de vacaciones Y ya sabía Más o menos Cómo era la movida No de la isla De que no había motos O sea Por empezar No hay Ya te digo No hay motos O sea Anda todo el mundo En bicicleta Los nenes juegan En la calle Choque Que es el mayor Choque cultural Que hay acá Y especialmente Ahora que es Ramadán Es el tema De que ellos son musulmanes Y entonces Nada El tema de la mezquita Que canta cinco veces al día Y ahora que es Ramadán Están todo el día Cantando Entonces por ahí Más por ese lado Después A mí en verdad No me chocó tanto Yo digo Que la gente acá por ahí Come con la mano Por ejemplo No usan cubiertos Pasa a un restaurante Y no te van a dar cubierto Vaso Plato Pero sirven en una hoja De algo Obviamente en los lugares Turísticos sí Pero en los lugares locales Donde uno empieza a ir a comer Cuando trabaja acá Y gana en rupias Y no viene con dólares Al principio Se llama la atención Vos sabés que Hoy cuando nombrabas El tema que por ahí llegás Y ves a tus amigas Súper estresadas Y demás Más allá que tenés la chance De poder venir Y visitarlas Y todo ¿Cómo sobrellevas A veces los días Cuando estás allá Y por ahí te da De que extrañás No sé si te pasa Sí, obvio que te pasa Claro que sí Pero bueno A veces Nada O mensaje O llamada O lo que sea Y qué sé yo La piloteás con eso Por decirlo de alguna manera También igual Cuando yo vivía en Argentina Hace bastante tiempo Que ya no vivo con mi familia O no vivía en Mar del Plata Que es donde soy yo Entonces Como que de alguna manera Ya te acostumbras A estar lejos No es que Estuve pegada Y de repente Me fui del otro lado del mundo A vivir Como que veníamos preparados De las dos partes Pero obviamente Si ahora mi mamá Me aparece acá Me muero Me ando a llorar Obviamente A veces te pasan Esas cosas Pero bueno Tratás de buscar apoyo En mis amigos de acá En la gente de acá Y de alguna manera Estamos todos en la misma Desde ese lado Es como que estamos Todos lejos de la familia Y acá las relaciones Y las amistades Son mucho más fuertes Por ahí que en otro lado Por esto de que Ninguno está con la familia Y de alguna manera Se empiezan a ser hermanos Entre todos Por decirlo así Y también está bueno Está buenísimo Pero sí Obviamente que se extraña Y hay cosas que querés hacer Pero bueno Sabés que Todo se puede en la vida Bueno Hacemos extensivo El mensaje Para que le llegue a tu mamá Y te puede ir a visitar Siempre y cuando tenga la chance Y los medios Me imagino que Como decís vos Te caes allá Y te morís Claro Obvio Cuando vino mi hermana El año pasado Me encantó O sea Además para que vea Como vivo Qué sé yo Yo ando descalza Todo el día Y mi hermana Después volvió a Argentina Y no se quería poner Una zapatilla Nunca más Hoy me nombrabas Un montón de cosas Que por ahí Te llamaron la atención Y demás Y empezabas a describir El lugar Si me decís Que está entre dos islas Descríbimelo Como te salga Para que yo me lo pueda imaginar No sé Yo me imagino algo Como súper paradisíaco Pero quizás No No sé Descríbimelo vos Qué sé yo En verdad Son En verdad son tres islas Que están Una al lado de la otra Una se llama Gili Travangal La otra se llama Gili Menos La otra se llama Gili Tiene una mini montaña En el medio Una mini montaña De 30 metros 40 minutos En dar la vuelta En bicicleta Para que te des una idea Lo chiquita que es Y después Las calles Ahora Asfaltaron alguna Pero después Son todas calles de tierra Como metiditas Para adentro Chiquitas Pero es muy lindo Todo lo que es alrededor De la costa Te podés meter a nadar Hacer snorkel En cualquier parte Que vas a ver tortugas Se bucea todo Alrededor de la isla Y alrededor de las islas Enfrente Hay lugares locales Para comer Lugares turísticos Obviamente no hay Grandes supermercados No tenés un McDonald's Olvidate Sí Pero Sí Básicamente Para que tenés Unos 10 minutos En dar la vuelta A la isla En bicicleta De un lado Ves el sunset De otro lado Ves el amanecer Se ve Lombok Desde acá Se ve Lombok Que está muy cerca Se ve Lombok Se ve la isla Enfrente Se ve Bali También Cuando los días Están claritos Se puede ver El volcán de Bali Que se ve con el sunset Así que es muy lindo La verdad que está Es muy lindo Te tocó estar En un momento Muy particular Que fue durante El terremoto Que hubo el año pasado En Indonesia ¿Cómo percibiste Que lo tomó El local? Digo La gente que era De ahí A esta situación Post terremoto Sí A ver Muchos locales Directamente Ni volvieron Se fueron muy traumados Y nunca más Quisieron volver a la isla Hay bastante Sí A ver Antes no se hablaba Casi de terremotos Y ahora es como No habitual Sí Pero uno también Cambiamos de alguna manera Algunos hábitos Por las dudas Por si tenemos que salir corriendo Pero obviamente No Para ellos no fue normal Tampoco Hacía como 70 años Que no pasaba Un terremoto Así de grande En Lombok Entonces para ellos Tampoco fue normal Estaban muy asustados No entendían Nada La gente corría Con chalecos Para que te des una idea Entonces sí Ahora ya sé bastante Que no hay réplicas Pero hasta hace Un mes y pico Se seguía moviendo Cada tanto Y la gente salía corriendo Como si fuera El fin del mundo Y todo Pero ya te digo Algunos Se volvieron Y otros Nada Volvieron Y nada Por ahora Está tranquilo Pero siempre Igual siempre te queda Esa Esa cosita en la panza De que donde pasa Un caballo Caminando medio fuerte Todo el mundo Se mueve Y para vos ¿Cómo fue vivir Esa situación En la que entiendo Que no habías estado nunca? Un cagazo terrible Pero bueno No, nada O sea Se movió todo Y sí Un cagazo De decir Bueno Chau No sé Si me quedó un techo Y después Hubo alerta de tsunami Así que terminamos Todos en la montaña Dormimos anoche En la montaña Nos evacuaron A todos de la isla Estuvo cerrada Con un mes Yo me fui Y nos fuimos para Bali Después fui un tiempo A Tailandia Con unos amigos Y después Recién después volví Y después igualmente Seguía viendo Ya te digo Hasta hace un mes y medio Seguía viendo réplicas Pero ya después Ya te lo tomás De otra manera Una vez que ya Se te movió fuerte Es como que Bueno El otro Obviamente siempre Ya te digo O sea La pasa un caballo Medio rápido Y ya Te andás mirando A ver si Fue un terremoto o no Esas cosas Sí pasan O que te queda en la cabeza A veces dando vuelta Eso Y se mira Si ahora hay un terremoto Acá para donde salgo corriendo Cada vez es menos Cada vez lo pensamos menos Pero ya te digo Sí cambian ciertos hábitos De dejar la llave puerta En la puerta de la casa Por ejemplo Para si pasa algo Riendo Boludeces Pero que Que antes no las hacíamos Ni las pensábamos Pero bueno Nada Son experiencias En el momento sí Me pegué el cagazo de vida En este podcast Siempre intentamos ver Las dos cosas Cuáles son las cosas buenas De viajar Cuáles son las cosas malas Que por ahí también Puedes llegar a tener Y me imagino El que está escuchando Del otro lado Ya un poco Manijeando Si tenía el deseo De Che quiero ver Si me puedo ir Y te escucha vos acá Hablando y relatando Todo Cómo lo viviste Que arrancó con un Perdí un vuelo Y eso me llevó A un lugar Al que no me imaginaba Te propongo lo siguiente Juguemos a A intentar convencerlos A ver al que Es más que nada Para la persona Que está ahí en duda ¿Por qué deberían ¿Por qué deberían animarse A viajar O a vivir una experiencia Similar a la que tuviste vos? ¿Por qué tiene que viajar? Porque Sí, porque el mundo Es muy grande Y hay muchas cosas Para ver Y siempre uno Cuando le enseñan cosas Obviamente Uno aprende Por experiencias Y por los lugares Donde vive Y por cómo Te forma tu familia O lo que sea Y la única forma De salir del tupper Es viajando Es así Te empezás a conocer vos Si no te cuidás vos No te va a cuidar nadie Te tenés que hacer entender Por vos misma Yo al principio No hablaba nada de inglés Y ahora estoy trabajando Dando cursos De un estudio en inglés O sea Y es la única forma De aprender Chocándote contra la pared Y un montón de veces Perdiéndote Que te cague en plata Perder boletos de avión Y lomos con las vistas Y todo ese tipo de cosas Pero Son cosas que hasta que no salís Si no las ves Es distinto Una cosa es irte Vacaciones, 10 días Con todo armado Y otra cosa Es cuando empiezas a viajar Y empiezas a conocer Gente de todas partes del mundo Con todas las formas de vida Experiencias Y religiones Y tratos sociales Y lo que quieras Y es muy zarpado Te empieza a caer En la ficha De un montón de cosas Es decir Wow Te ayuda A salir un poco De esa caja Que tenemos todos Pero por una cuestión De la educación Hasta Porque si no Es imposible Que entiendas Lo que es Qué sé yo Más que nada Por eso Fue lo mejor Que pude haber hecho En mi vida Y me viajé Y te hace crecer Mucho a vos también Para conocerte vos Y para Abrir un poco La cabeza De que no todo Se centra En trabajo En la plata No Y con esta última reflexión Vamos cerrando este episodio De Passenger Agradeciéndole a Milagros Por el tiempo Que nos dedicó Para hablar Y por haberse animado A contar su experiencia Que la tiene todavía Ya en Indonesia Ya saben que Pueden encontrar Toda la información Sobre nuestros podcasts Siguiendo nuestra cuenta De Instagram Arroba Home Office Podcast Los despido Y será hasta La próxima entrega De Passenger Esta fue una producción De Home Office Encontranos en Instagram Como Home Office Podcast